A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les hablo con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 8 de agosto del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias de mercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. A continuación, complementamos este informe técnico entregando algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a este informe técnico diario. En esta ocasión vamos a comenzarlo con el índice MSCI Call Cap, que estaría elaborando una vela tipo Doji al finalizar la jornada. Algunos indicadores técnicos como el índice de fuerza relativa se mantienen ajustados a niveles de sobreventa. Su soporte en este periodo continúa demarcado en los 1.280 puntos, nivel que resaltábamos en el último informe y que se ajusta a su promedio móvil simple de 200 días. En cuanto a su resistencia permanece en los 1.330 puntos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. Continuamos el informe técnico diario con la acción del Grupo Nutresa, que es uno de los activos más destacados al finalizar la jornada. Mantiene su soporte ubicado en los 47.000 pesos y una resistencia técnica ubicada en niveles de 60.000 pesos. Para este marco de tiempo continúa un movimiento lateral. La acción de preferencia del Grupo Sura, que es otro de los activos destacados en esta última jornada y algunos indicadores técnicos como el índice de fuerza relativa continúan ajustados a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Su soporte permanece en niveles de 20.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona que incluso queda resaltado con la sombra de esta vela y que al mismo tiempo presenta una correlación positiva con su periodo semanal. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, estaría ubicada en los 23.000 pesos. En su marco de tiempo diario mantiene el movimiento bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria, que mantiene su soporte técnico ajustado a los 34.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y una resistencia que permanece en niveles de 37.000 pesos. Para este marco de tiempo diario se mantiene un movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, con un soporte técnico diario ubicado en los 24.000 pesos y un nivel de resistencia técnico cercano a los 25.500 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo continúa un movimiento bajista. La acción de BHI, donde el índice de puestas relativas se mantiene ajustado a niveles de sobreventa, su soporte técnico diario estaría ubicado en los 270 pesos, ajustado también a su línea de tendencia y una resistencia cercana a los 305 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. Seguimos avanzando con la acción de Celsia, que conserva como soporte técnico diario los 3.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en niveles de 4.200 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, con un soporte técnico diario ubicado en los 7.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 8.560 pesos. Para este periodo de tiempo conserva un movimiento lateral. La acción de Canacol, que estaría elaborando velas tipo doji, mantiene su soporte ubicado en los 12.000 pesos, este nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y una resistencia ubicada en los 14.500 pesos, que sería la parte superior de su estructura. Para este periodo diario continúa el movimiento lateral. La acción de Canacol, que es la acción de Canacol, con una resistencia diaria ubicada en los 13.800 pesos, ante el nivel de soporte técnico, ahora sería su resistencia en este marco de tiempo. En cuanto a su soporte para este periodo, se mantiene en los 12.300 pesos, que hemos resaltado que es esta congestión que vemos en este nivel, y que en la jornada inmediatamente anterior, demarca con la sombra de esta vela. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento bajista. Índice de fuerza relativa permanece ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Ecopetrol, que conserva su soporte técnico diario ubicado en los 2.000 pesos, nivel que señalábamos en el último informe, y una resistencia cercana a los 2.120 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene el movimiento bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá, con un soporte técnico diario que quedaría ubicado en los 2.300 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 2.480 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. Índice de fuerza relativa estaría ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción del Grupo Bolívar, donde la oferta permanece en control, y mantiene su soporte técnico cercano a los 55.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona. En cuanto a su nivel de resistencia, permanece en los 60.000 pesos. Para este periodo de tiempo, conserva un movimiento bajista. Índice de fuerza relativa se encuentra ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de éxito, con un soporte técnico ubicado en los 2.170 pesos, y una resistencia cercana a niveles de 2.300 pesos, lo que antes fue su nivel de soporte, se ha convertido en su resistencia más cercana. Para su periodo diario, continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con un soporte técnico diario ubicado en los 16.100 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 17.200 pesos. Para este marco de tiempo, conserva un movimiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, que mantiene su soporte técnico diario ubicado en los 30.000 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 33.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento bajista. La acción de ISA, con una resistencia técnica diaria ubicada en niveles de 17.500 pesos, ante el nivel de soporte, ahora sería su resistencia más cercana, y mantiene como soporte técnico los 16.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. Índice de Fuerza Relativa, se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Mineros, con un soporte técnico diario ubicado en los 3.000 pesos, y una resistencia cercana a los 3.500 pesos, en este marco de tiempo diario mantiene su movimiento alcista. La acción de PI, que estaría elaborando velas tipo Doji, y algunas herramientas técnicas como el Índice de Fuerza Relativa, se mantienen ajustadas a niveles de sobreventa. Mantiene su soporte ubicado en los 70.000 pesos. Este nivel en esta última jornada se pierde por 20 pesos, pero estaremos atentos a cómo se comporta en las próximas jornadas, para ver si vuelve a recuperar esa zona de los 70.000 pesos. En cuanto a su resistencia, permanece en niveles de 74.000 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes. Reiteramos nuevamente que el activo estaría tratando de configurar máximos y mínimos menores, pero para que esta secuencia técnica tome relevancia, debería ubicarse en niveles inferiores a esta zona de soporte. Para su periodo diario, mantiene el movimiento alcista. La acción de Preferencia Laval, que conserva su soporte técnico ubicado en los 408 pesos, demarcado por los mínimos históricos alcanzados por la acción, y una resistencia técnica cercana a los 430 pesos. Reiteramos nuevamente que la acción estaría tratando de configurar máximos y mínimos menores, pero para que esta secuencia técnica tome relevancia, la acción debería ubicarse en niveles inferiores a su zona de soporte. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que mantiene su soporte ubicado en los 32.000 pesos, y una resistencia cercana a los 34.700 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento bajista. La acción de Preferencia Alcorfi colombiana, con un soporte técnico ubicado en los 11.000 pesos, y una resistencia demarcada en los 12.800 pesos. Ante el nivel de soporte, ahora sería su resistencia más cercana. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. Continuamos con la acción de Preferencia Alba vivienda, donde la oferta vuelve a retomar el control, y conserva su soporte técnico diario ubicado en los 17.600 pesos. En cuanto a su nivel de resistencia, quedaría ubicado en los 19.000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona, ante soporte técnico, ahora sería su resistencia más cercana. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. Índice de Fuerza Relativa se encuentra ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Preferencia del Grupo Argos, con un soporte técnico diario ubicado en los 11.000 pesos, y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 12.000 pesos. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. La acción de Terpel, que sigue ajustada a su soporte técnico cercano a los 8.500 pesos, lo que antes fuese un nivel de resistencia, se convertiría ahora en su soporte más cercano, y una resistencia ubicada en los 9.400 pesos. La acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos menores, pero para que esta secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles inferiores a su zona de soporte. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Índice de Fuerza Relativa se encuentra ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Finalizamos este informe técnico diario con la acción de Bromigás, que conserva como resistencia técnica los 7.700 pesos, y un soporte técnico ajustado a los 6.900 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes. Para este marco de tiempo, se mantiene un movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info.grupovalora.com.co ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.